El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el pasado 19 de febrero el acto de inauguración del nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en Cospeito, Lugo. En la inauguración ha estado acompañado por el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, el alcalde de Cospeito, Armando Castosa, el subdirector general de apoyo de la Guardia Civil, teniente general Adolfo Gómez Rico y el general jefe de la zona de Galicia, José María Feliz, entre otras autoridades civiles y militares. Las nuevas instalaciones del puesto de Cospeito cuentan con dependencias oficiales para la especialidad de seguridad ciudadana y tres viviendas para los guardias civiles y sus familias. El puesto cuenta con seis agentes que velan por los derechos y libertades de los 4.892 vecinos del municipio lucense. La Guardia Civil en Lugo está distribuida en 50 puestos en los que se atiende a las necesidades de los vecinos de los 64 municipios de la provincia lucense que se encuentran dentro de la demarcación del cuerpo. La comandancia de Lugo cuenta con especialidades como seguridad ciudadana, seprona, información, policía judicial y tráfico. Como Guaya Civil que soy y por el cargo que ocupo como gestor general de apoyo, completarán mi satisfacción por poder ser testigo de la inauguración de un nuevo cuartel de la Guaya Civil. Satisfacción profesional que se completa con la personal que siento por tener la suerte de encontrarme en una localidad y en una comarca llena de historia, como la testigo, la laguna Cospeto, el castillo de Caldarova o el palacio del Sistallo, entre otros. Sin llegar a ese inscriptible procedimiento histórico, considero que hoy es un día y momentos importantes, muy importantes, para todos los aquí presentes en que asistimos a la inauguración de un nuevo cuartel de la Guaya Civil. Quiero comenzar mi intervención dando las gracias a todos por acompañarnos hoy aquí en nombre de la corporación y en el mío propio. Hay acontecimientos que marcan la historia de un pueblo, hitos que influyen decididamente en el devenir de una comunidad de personas. Para Cospeto, la puesta en marcha en estas instalaciones es uno de esos acontecimientos. Por eso, poder dirigirme a todos ustedes en un día tan especial representa para mí un verdadero e inmenso honor. Es conocido desde hace tiempo el interés que el Ayuntamiento de Cospeto presta cuando tenga que ver con la presencia permanente de la Guardia Civil en su territorio y del trabajo constante para sacar adelante uno de los proyectos más ilusionales. Hoy el protagonismo debe ser colectivo, pues ha de ser un sincero homenaje a todos los miembros de la Benemérita, un día en el que nos alegramos de la apertura de unas instalaciones dignas, modernas y adecuadas a este cuerpo que ya desde sus orígenes fue considerado como la mejor respuesta a la convivencia pacífica y bienestar de los ciudadanos. Muchísimas gracias a todos los ciudadanos de Cospeto por el apoyo que han dado a la Guardia Civil a lo largo de su historia, porque serán merecedores sin duda a la Guardia Civil de ese respaldo y respeto que todos los españoles detienen. Hoy en día la institución más valorada por todos los ciudadanos. Y aquí me dirijo directamente ya a los guardias civiles. Sois la institución más valorada por todos los ciudadanos, porque los ciudadanos saben que estáis al servicio del pueblo español, porque los ciudadanos saben que estáis, como decía la Cartilla Fundacional de Dúqueda de Almada, para ser pronóstico feliz para los afligidos. Porque cuando vais a atender a alguien en la carretera, en un río, en la mar, en la montaña o en una ciudad, no iráis ni su sexo, ni su raza, ni su religión, ni su militancia política o sindical. Cualquier persona que os necesita sabe que está perfectamente atendida cuando vislumbra un tricornio y un uniforme verde. Y sois además la institución más valorada por todos los españoles, porque desde el año 1844 en que se fundara, que fundara el Dúqueda de Almada, todos los españoles han podido ver que a lo largo de estos 171 años de historia, la Guardia Civil, a pesar de todas las dificultades que ha vivido España, ha estado al cumplimiento y a las órdenes del poder legalmente constituido, habéis servido a España al margen del color político del gobierno de turno. Y es la gran garantía que todos los españoles tienen, que al margen de quien gobierne, del partido político que gobierne, la Guardia Civil está para cumplir y hacer cumplir la legalidad de género. Y eso lo saben, lo conocen, lo reconocen y lo valoran. Por eso sois, junto a Fuerzas Armadas y Cuerpos Policiales, las instituciones más valoradas por todos los españoles. Y es el capítulo 1 de vuestra cartilla que el honor es vuestra principal revista. Que no debéis de perder la luna, porque una vez perdida no se recupera jamás. Y eso lo lleváis muy dentro. Y hoy desde aquí, que yo os felicito a todos y os deseo la mayor de las suertes a partir de ahora en esta nueva Casa Cuartel, quiero tener un recuerdo para todos vuestros compañeros que prestan servicio en el extranjero, en miséreos internacionales, en Afganistán, en Líbano, en República Centroafricana, a quienes en Cataluña o en País Vasco o Navarra están cumpliendo un servicio a veces no muy agradable. Y que sin ninguna duda lo están dando todo, como por vosotros, en el lugar en el que están destinados. La inauguración de este acuartelamiento de hoy viene a representar esa combinación de la austeridad propia de la Guardia Civil, de quienes de la nada, sabiendo que no os vais a hacer ricos con vuestro sueldo, de las penosidades que en muchas ocasiones tenéis que pasar al servicio, con el apoyo de la ciudadanía que hoy aquí nos acompaña, somos capaces de mantener el espíritu alto, a pesar de las deficiencias que en muchas ocasiones tenemos, tanto desde el punto de vista presupuestario, económico, familiar y en muchas ocasiones de servicio, pero gracias al apoyo de todos esos que os necesitan y que son el apoyo y la eficacia para seguir trabajando, podemos inaugurar instalaciones tan valoradas y tan buenas, tan acordes con los tiempos, como las que hoy estamos inaugurando aquí en Costa Rica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!